Imponente, llegó al Museo Sumaya La Puerta del Infierno de Auguste Rodin. Obra monumental realizada en bronce de 6 toneladas y media de peso, que da nombre a la exposición ahora enriquecida que tiene el recinto sobre este artista. Entre las novedades que se exhiben destacan 14 yesos restaurados. Toda la América del Sud y Centro, es la primera vez que la Porte de l'Enfer hace parte de la colección de un museo en esta parte del mundo. Le Museo Rodin a prêté para esta ocasión un poco más de 40 obras, parmi las que veréis muchos de plátres originais, que son para nosotros las obras más importantes y más preciosas. Y me semblait muy importante que el público mexicano pueda ver estas obras, que son las más próximas de la mano de Rodin. El poder también celebrar la adquisición de La Puerta del Infierno, una de las grandes obras de Rodin que durante muchos años trabajó y de la que salen muchas de sus obras, de sus piezas más importantes, como El Pensador y otras varias, otras muchas. Ha habido siete piezas antes, esta es la ocho de ocho, y comentar que las dos primeras fueron en 1925 en Filadelfia y la que está en el Museo Rodin, y solamente hay seis países que cuentan con esta Puerta del Infierno. Esta puerta, para darles algunos datos, pesa más de 6.500 kilos, más de 6.500 toneladas. Tiene más de 6 metros de altura, 6.18, con todo y las sombras, y 3.94 de ancho. En La Puerta del Infierno, Rodin plasmó personajes del Infierno de Dante, entre otros elementos. El periplo que esta gigantesca escultura siguió desde París en barco, pasando por Noruega, Marruecos, España, hasta el puerto de Veracruz, en donde pernoctó, concluyó ocho horas después en la Ciudad de México. Esta magna exposición viene acompañada de diversas actividades complementarias. Las obras que provienen del Museo Rodin de París permanecerán en el Museo Sumaya hasta el 11 de septiembre. Noticias 22, Alejandra Flores.